Los UTIES confirman nuevas acciones de su artillería contra buques de el norte en el Golfo de Adén en el Mar Rojo. Estados Unidos y Reino Unido responden conjuntamente con ataques a puntos estratégicos yemeníes. Lo que les puedo decir y lo que sé de lo que ocurrió hoy es que hubo tres misiles UTIES disparados hacia dos buques mercantes en el Mar Rojo. Un misil falló por unos 200 kilómetros y los otros dos fueron derribados por un destructor de la marina estadounidense. Estas son las consecuencias del enfrentamiento. Un buque de guerra estadounidense fue alcanzado directamente, lo que obligó a los dos buques comerciales estadounidenses a retirarse y partir. Algunos de nuestros misiles balísticos alcanzaron sus objetivos a pesar de los intentos de los buques de guerra por interceptarlos. Advertencia para Occidente, el país persa ha dicho en las últimas horas que tiene toda la capacidad para aplastar cualquier amenaza potencial para su seguridad. OTAN le muestra músculo militar a Vladimir Putin con los ejercicios militares más grandes de la historia del bloque, los Steadfast Defender 2024. La Armada de China en alerta máxima con la llegada de buques de guerra del norte a la isla de Taiwán y han ratificado desde el gigante asiático que Taiwán nunca será un país libre. Estados Unidos y Ecuador pactan acuerdo de seguridad con la visita de la jefe del Comando Sur, Laura Richardson. A la de los demócratas no ven muy firme que Biden pueda ganar una posible reelección en los Estados Unidos. Esta información y mucho más en el nuevo siguiente bloque informativo aquí en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial gracias por estar con nosotros. En las últimas horas el portavoz de los UTIES de Yemen han dicho que han arremetido con misiles balísticos a varios buques de Estados Unidos en el Golfo de Aden, mientras que protegían a dos buques comerciales del norte. En el enfrentamiento, según lo están reportando el grupo rebelde, alcanzaron a un buque de guerra de Norteamérica y obligó a dos buques comerciales a retirarse de la zona donde hacían ese tránsito por el estrecho de Balmandab en la dirección norte y que estaban acompañados por la Marina de los Estados Unidos. Las tripulaciones de los barcos comerciales dijeron haber escuchado explosiones cercanas a los navíos mientras atravesaban el Golfo y que la Marina de la Potencia del Norte interceptó múltiples proyectiles que fueron lanzados desde Yemen. Dijo que la compañía Merckx, en un comunicado, adociendo que es posible que se suspenda el tránsito de sus buques por la zona del Mar Rojo y cada día se pone más complicado el asunto con signos de escalar en el Mar Rojo entre los UTIES de Yemen y los países de la coalición, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, por los ataques que se han realizado en el Mar Rojo. Según el reporte del CEDCOM, la Marina Norteamericana y Gran Bretaña llevaron a cabo dos rondas conjuntas de ataques con el fin de reducir la capacidad de los UTIES, causando daño a las embarcaciones comerciales de la zona. Según portales militares de Washington, también lanzaron ataques a misiles que estaban listos para ser disparados, según la información que está siendo entregada por el CEDCOM. Los rebeldes UTIES han informado que han arremetido contra varios destructores y buques de guerra estadounidenses en el Golfo de Aden y Balmandé en respuesta a la agresión estadounidense británica contra Yemen. Estas son las consecuencias del enfrentamiento. Un buque de guerra estadounidense fue alcanzado directamente, lo que obligó a los dos buques comerciales estadounidenses a retirarse y partir. Algunos de nuestros misiles balísticos alcanzaron sus objetivos a pesar de los intentos de los buques de guerra por interceptarlos. Según un comunicado del grupo, el ataque, que duró más de dos horas, se realizó mientras los buques militares protegían a dos embarcaciones comerciales. Como resultado, uno de los buques recibió un impacto directo, obligando a los otros a retirarse y a regresar. Varios de nuestros misiles balísticos alcanzaron los objetivos. A pesar de los intentos de los buques de guerra por interceptarlos, destaca el informe. Los UTIES insisten en que continuarán con sus operaciones militares para imponer un bloqueo a la navegación israelí en los mares rojo y arábigo hasta que se logre un alto al fuego en Gaza y que se levante el asedio impuesto. En esa misma jornada, la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido registró un incidente de posible ataque frente a las costas de Yemen, a 83 kilómetros al sur de la ciudad de Aden. Las autoridades están investigando y se aconseja a los buques que transiten con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO. Señala una breve nota difundida por la red social X sin ofrecer más detalles. Otro de los temas que se sigue hablando en las redes sociales tiene que ver con la realización de los ejercicios militares más grandes de la historia que está preparando la OTAN en los países bálticos. Son los ejercicios State Fans Defender. En él participará más de 90 mil soldados, 50 buques de guerra y más de 80 aeronaves, todo con el objetivo de ensayar un conflicto emergente contra un enemigo que, aunque no lo nombran, se deduce que puede ser Rusia y su trasfondo es mostrarle músculo y poderío militar la OTAN a Rusia en medio de la ralentización o fracaso de la contraofensiva en Ucrania. Es decir, van a simular, entre comillas, el estallido de una supuesta Tercera Guerra Mundial los 31 países de la Alianza Más Suecia. El ejercicio se prolongará hasta mayo y discurrirá en aguas de los mares bálticos y del norte, así como en suelo alemán, polaco y de las repúblicas bálticas. La Alianza demostrará su capacidad para reforzar la zona euroatlántica mediante el desplazamiento trasatlántico de las fuerzas desde Norteamérica. Este refuerzo se producirá durante un escenario simulado de conflicto emergente contra un adversario del mismo calibre, anunció Cavoli, en una rueda de prensa conjunta con el emirante Rod Bauer y el general Chris Badia. El State Fans Defender 2024 será una clara demostración de nuestra unidad, fuerza y determinación para protegernos mutuamente a nuestros valores y al orden internacional basado en reglas, declaró Cavoli. El anuncio fue contestado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, que en boca de su viceministro Alexander Grusko alertó de los riesgos de incidentes militares que entrañan las maniobras State Fans Defender. Cualquier acontecimiento de esta envergadura aumenta significativamente el riesgo de incidentes militares y desestabilizará aún más la situación de seguridad, declaró el diplomático ruso, que aseguró que el objetivo de los dirigentes de la Alianza es mantener a flote a la OTAN como herramienta para mantener la influencia de Estados Unidos en el mundo. Mucha atención porque en las últimas horas la Fuerza Terrestre del Ejército de Irán asegura que está altamente preparada para dar una respuesta aplastante a cualquier amenaza potencial. Las palabras del funcionario persa dicen que, hoy en día, el ejército se encuentra en el nivel más alto de preparación para el combate y la capacidad de la defensa y cualquier amenaza planteada. Por los enemigos se enfrentará con una respuesta aplastante, expresó este miércoles el comandante de la Fuerza Terrestre del Ejército iraní, el general de la Brigada Qumars Heydari, en una reunión con varios comandantes y personal de la Unidad Militar en la provincia de Jujestán, en el suroeste. El general iraní aseveró que las fuerzas de las unidades terrestres del ejército en todo el país, particularmente habla de las zonas de frontera, estarán defendiendo a Irán con equipos y armas de última generación listos para ahora una respuesta firme a los enemigos en caso de cualquier error. Heydari enfatizó que la presencia del ejército y la Fuerza Terrestre en las zonas de la frontera tiene como objetivo mejorar el mando de la inteligencia y la fuerza. El ministro de Irán de la Defensa enfatizó que su país no tiene restricciones en la defensa de sus intereses nacionales y dará una dura respuesta a cualquier amenaza. Según los acontecimientos políticos en la región, el comandante iraní indicó que la arrogancia global está retrocediendo y está en declive debido al poder de la República Islámica de Irán en la región. Además, advirtió que los enemigos han recurrido a una guerra híbrida para disuadir al pueblo iraní de participar en las elecciones parlamentarias de marzo, diciendo que una participación masiva de los iraníes en la votación derrotaría al enemigo. En los últimos años, los expertos y técnicos militares de Irán han logrado avances en el desarrollo de la amplia gama de equipos militares, lo que ha hecho que las Fuerzas Armadas sean autosuficientes en el sector de la defensa, dijo el funcionario. También los funcionarios iraníes han dicho repetidamente que la República Islámica no dudará en desarrollar capacidades de defensa, enfatizando que dichas capacidades estarían destinadas exclusivamente con fines de la defensa y nunca estarían sujetas a negociaciones. El destructor estadounidense, el USS John Finn, fue seguido y fue fustigado por buques de guerra chino, según el diario Avia.pro. Se conoce que en las últimas horas se dio esto. A la llegada de los buques, se habla de este, en el cual estamos hablando, el USS John Finn quedó bajo vigilancia de buques de guerra chino mientras atravesaba el estrecho de Taiwán. Así lo anunció en las últimas horas Chi Ji, representante del Comando de Combate de la Zona Oriental del Ejército Popular de Liberación de China, según lo que está dando a conocer Riano Bosti. Según Chi Ji, las tropas del Ejército Popular de Liberación, de acuerdo a la conformidad internacional, organizaron la escolta y la vigilancia del buque de guerra estadounidense a lo largo de toda su ruta. El comunicado oficial en la cuenta del Comando de Combate de la Zona Oriental en la red social dijo que el portavoz destacó que las recientes acciones del ejército estadounidense han sido provocativas y socavaron maliciosamente la paz y la estabilidad regional. También se afirmó que el ejército chino estará en máxima alerta para proteger la soberanía nacional, seguridad y estabilidad regional. El destructor USS John Finn pasó por el estrecho de Taiwán el día 24 de enero, lo que provocó una acción de represalia por parte de China. El comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación estaría entrenando tropas, organizando patrullas regulares en el mar y el espacio aéreo que rodean la isla de Taiwán, manifestó este jueves el vocero del Ministerio de la Defensa de Chino, Hu Qian. En una rueda de prensa habitual, el portavoz aclaró que estas maniobras pretenden mejorar más el nivel real de entrenamiento de combate de las tropas, consecuentemente para reforzar las capacidades de Pekín para defender la soberanía. El ejército popular continúa preparándose para la guerra y seguirá organizando operaciones militares, precisó de forma regular Hu Qian. En su discurso, el portavoz también se refirió a la victoria separatista en las elecciones de Taiwán a mediados del mes, que abogan por la independencia frente a los reclamos de la soberanía por parte de China y apuestan por un mayor acercamiento a los Estados Unidos. Las elecciones de la región de Taiwán pertenecen a los asuntos de una región de China. No importa cómo cambie la situación en Taiwán, El hecho básico de que exista una sola China en el mundo es que Taiwán es parte de China y eso no cambiará. Desde Taiwán consideran inconsistente los comentarios de Pekín respecto al entendimiento internacional y piden respetar los resultados de los comicios al respecto. Hu señaló que el victorioso partido democrático progresista no representa la opinión pública mayoritaria. El consenso predominante de la comunidad internacional sobre el principio de una sola China no va a cambiar. Es una tendencia histórica hacia la reunificación de China y eso no va a cambiar. Fue lo que dijo en las últimas horas el funcionario del Ejército Popular de Liberación. Taiwán nunca será un país libre. La independencia de Taiwán y los intentos de las fuerzas extranjeras de dividir a China nunca tendrán éxito. ¿Qué está pasando en Ecuador? Mucha atención, nos vamos a ir para Ecuador. La general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el SOCOM, aseguró que su país tiene un plan de 5 años en materia de seguridad para Ecuador. Según la funcionaria del Ejército Norteamericano, tienen varias cosas que han hecho recientemente con Ecuador. Habla de la hoja de ruta de asistencia de seguridad llamado SAR con Ecuador y otro país de la región con el que tiene firmada la hoja de ruta, dijo Richardson en entrevista con Primicia. Las muertes violentas han pasado de 38 diarias a 6 por día. La meta es la paz. De acuerdo a la funcionaria, se trata de un plan de 5 años que delinea el esquema para la cooperación en materia de seguridad y que incluye el Grupo de Trabajo Miracional para facilitar el intercambio entre el Pentágono y Ecuador. Asimismo, detalló que para el año fiscal 2024, que arrancó el 1 de octubre en Estados Unidos, tiene un total de 124 actividades planificadas en Ecuador. Richardson llegó al país andino el 22 de enero y desde entonces se reúne con el presidente Daniel Novoa, con la fiscal general Diana Saranzar, con el ministro de Defensa Jean-Charles Lofredo, con la titular de gobierno e interior Mónica Palencia, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, entre otros funcionarios. Esta es su segunda visita a Ecuador luego de la realizada en septiembre del 2022. En la entrevista con el mencionado medio, Richardson estuvo acompañada por Christopher Dut, asesor del presidente Joe Biden para el hemisferio occidental, señalando que su viaje se centró en la seguridad, en la situación de Ecuador, así como los tremendos esfuerzos para contrarrestar la actividad criminal luego de la decisión de Novoa de declarar el conflicto amado interno e identificar a 22 pandillas como organizaciones terroristas. La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Novoa. Según la funcionaria, ha dicho que donará casi un millón de dólares en equipos necesarios, detallando la funcionaria al mismo tiempo que mencionó que ambos países tienen una cartera de inversión sólida de 93,4 millones de dólares en materia de cooperación de fuerzas militares, incluyendo transferencias de equipos, asistencia humanitaria y respuesta a desastres, educación militar profesional, capacitación, asistencia cibernética e intercambio de fuerzas especiales, entre otros. Recordó que además de la ESA entre Quito y Washington, se han firmado otros acuerdos como el relativo al estatus de las fuerzas SOFA que establece el marco bajo el cual el personal militar estadounidense opera en otro país y se trataría del denominado acuerdo de navegantes que, según Richardson, permite que las Fuerzas Armadas de Ecuador estén en buques estadounidenses. Asimismo, la Fuerza de Tarea Conjunto Interagencial Sur, que tiene su sede en Key West, Florida, para la detección y seguimiento del tráfico ilícito de drogas marítimo y aéreo, ha estado haciendo misiones en Galápagos. Ha dicho el SOCOM, a través de Richardson, que quieren fortalecer la seguridad para el Ecuador, ayudar a Ecuador a través de esto, y no solo Ecuador, sino también a todos los demás países de la región que están siendo desafiados por las amenazas criminales, el cambio climático, la sequía, la inseguridad alimentaria, respuestas a desastres, migración irregular, enfatizó Richardson. De otro lado, miembros del Partido Demócrata están considerando que su actual candidato, ustedes saben al cual me refiero, tiene pocas chances de lograr la reelección en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre del 2024. Según un ala del Partido Demócrata, citados por el medio Blomberg, bajo condición de anonimato, hasta ahora la campaña del actual inquilino de la Casa Blanca ha fracasado. Las personas consultadas se mostraron preocupadas sobre la edad del candidato, la pérdida de votos por la alta inflación y la guerra en Gaza. La alarma detrás de la escena de los demócratas subraya preocupaciones sobre el camino de Biden hacia un segundo mandato y contrasta con las muestras públicas de solidaridad recoge la agencia. Y en ese sentido, legisladores y funcionarios del partido están inquietos por las pocas probabilidades de triunfo ante Donald Trump, que está favorito, está arrasando para ganar las primarias del Partido Republicano, citando encuestas que ponen al expresidente a la cabeza. Asimismo, el equipo de Biden debió reorganizar su compañía electoral, reestructurar el personal, mientras que por otro lado, Trump prácticamente consigue la nominación republicana tras imponerse en el estado de Nuevo Hanspear y se agrega en el artículo de Blomberg previamente que la jefa de la campaña del mandatario estadounidense, Julie Chávez Rodríguez, reconoció que Trump se ha garantizado casi por completo la nominación del Partido Republicano. Mientras trabajamos para noviembre del 2024, una cosa es cada vez más clara. Esto fue lo que dijo la funcionaria de la campaña de Joe Biden. Donald Trump se dirige directamente a unas elecciones generales en las que se enfrentará a la única persona que le ha derrotado en las urnas, que se llama Joe Biden, pero que no lo ve muy claro y esto fue lo que dijo en las últimas horas.